Viva y en el llanto, y en la alabanza siempre. Amén. Amén. Vamos a pedirle a los hermanos que vamos a estirar nuestra mano para que el Señor, a través de que somos canales de bendición, porque nos hemos llenado de Espíritu Santo, vamos a estirar nuestras manos para que este ministerio alabe el gran nombre de Dios, para que podamos que nos lleven, sean sus voces, los instrumentos, y podamos decirle al Señor que aquí estamos, que queremos llenarnos de su presencia, seguir llenándonos de su presencia. Amén. 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 Ya te grita, muchas gracias. Gracias, Señor. Me gusta a mí cuando la carreta se mueve. Qué rico. Gracias, Señor, porque nos quebrantan desde el cielo. Que nos bendecidos nuestros hermanos, que pedimos la unción del Espíritu Santo. Un que nos, Señor, desde la mollera hasta la punta de los pies, para que sea esa de verdad una punta de la mesa, que entre y penetre en nuestros corazones, y podamos ser quebrantados por nuestro Señor. Tomando conciencia de que la sangre del Espíritu está entrando en nosotros para iluminar todo nuestro ser. Que así sea. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los hijos. Amén. Ya, mi chiquito, ¿estás aceitado? Gracias, Señor. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. No puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, le canto, aleluya, no puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, le canto, aleluya, no puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te va la vida, sonríe que Jesús te nazare. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama. el calor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Un mundo no podrá, enemigo, vencer a nuestras almas. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Hay amor, hay amor, hay amor, hay amor en la sangre de Jesús. Hay amor, hay amor, hay amor en la sangre de Jesús. Un mundo no podrá, el enemigo, vencer a nuestras almas. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay amor, porque hay amor en la sangre de Jesús. Un mundo no podrá, enemigo, vencer a nuestras almas. Un mundo no podrá, enemigo, vencer a nuestras almas. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. los que esperan, los que esperan en Jesús, los que esperan, los que esperan en Jesús. Como las águias, como las águias, sus alas levantarán, como las águias, como las águias, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, y correrán, no se raticarán, nueva vida tendrán, nueva vida tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús, nueva vida tendrán, nueva vida tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús, los que esperan, los que esperan en Jesús, Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, y correrán, no se fatigarán. Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. A esa nación, liberación, y se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo al mejor mundo del pueblo, son las águilas, no se afinan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águias, como las águias Sus alas levantarán Como las águias, como las águias Sus alas levantarán Que suba la alabanza, que baje la bendición Que suba la alabanza, que baje la bendición Que baje por aquí, que baje por allá Que baje la bendición Que baje por aquí, que baje por allá Que baje la bendición Que suba la alabanza, que baje la bendición Jesús guarda la panza, que baje la bendición Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición Y yo la pared con las manos, yo la pared con el corazón Yo la pared con los pies, yo la pared con el amor Yo la pared con la cabeza, yo la pared con el corazón Yo la pared con los pies, yo la pared con el amor Jesús guarda la panza, que baje la bendición Jesús guarda la panza, que baje la bendición Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición Canta, canta, goza de la promesa Canta, canta, goza de la promesa Por él lo profetizó, y Cristo lo confirmó Por él lo profetizó, y Cristo lo confirmó Que su poder se derramará, se derramará, se derramará Que su poder se derramará, se derramará, se derramará Canta, baila, goza de la promesa Canta, baila, goza de la promesa Por él lo profetizó, y Cristo lo confirmó Por él lo profetizó, y Cristo lo confirmó Que su poder se derramará, se derramará, se derramará Sube, sube Espíritu Santo Sube, sube, Espíritu Santo, ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder. Es que yo me siento al perfecto ser, en la cabeza a los pies, es que yo me siento al perfecto ser, en la cabeza a los pies. Jesús lo profetizó, y Cristo lo confirmó, Jesús lo profetizó, y Cristo lo confirmó. Jesús lo profetizó, y Cristo lo confirmó, Jesús lo profetizó, y Cristo lo confirmó. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón, y recibe la bendición. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón, y recibe la bendición. Abre tu corazón, abre tu corazón, y recibe la bendición. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón, y recibe la bendición. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón, y recibe la bendición.